Yo le baila pa mi Baila pa mi Me gusta la manera como me lo voy a hacer No faltaría escuchar a Vapoli y tambien en London Chicas, si me he pegado esta Mira con la presión, mira y acaba la reina bailando Al son de Vapoli Oh, y Doggy también La reina se fue Muy buena Bien, Puerto Rino Padre Amores de gusto Chúpate eso, mira como la reina baila Mira como la reina baila Mira como la reina baila Baila pa mi Baila pa mi Baila pa mi La male Ahí esta la reina se te llama Baila pa mi Baila pa mi